Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una hielo a blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una hielo a blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una hielo a blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó Esa es muy bonita mamá Me dejó una chiva, una burra negra, una lengua blanca y una buena suegra Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una lengua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una lengua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una lengua blanca y una buena suegra ¡Gracias! Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra La chiva, la burra, la mula, mi suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa muy bonita, mamá Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa muy bonita, mamá Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra La chiva, la burra, la mula, mi suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra La chiva, la burra, la mula, mi suegra La chiva, la burra, la mula, mi suegra